Le ofrezco la palabra a la diputada Denise Pascal. Gracias, señor presidente. Tengo dos temas. El primero es sobre el tema de las cooperativas. Las cooperativas en nuestro país se crearon por un apoyo mutuo, para democracia directa, en las tomas de decisiones, para solidaridad y equidad. Y con un fin distinto de los bancos, con un fin de apoyar a quienes eran sus cooperados y especialmente a la gente de menores ingresos y mayoritariamente adultos mayores. Desgraciadamente, a través del trabajo que hicimos en la Comisión de Economía y de PYME, logramos sacar la ley de cooperativas que hoy día está en el Senado. Pero entre medio, el superintendente de Banco de Instituciones Financieras, don Rafael Bergoying, ha hecho un decreto, en el cual está obligando a las cooperativas a tener que funcionar exactamente igual que los bancos. Poniendo todos los resguardos necesarios y llevando que realmente éstas estén subiendo y tengan que subir su porcentual de resguardo para poder ser viables de acuerdo a lo que es el ESPIF. Esto está llevando, como hemos leído en el Diario Financiero, el 22 de julio del 2013 y recientemente en otros medios públicos, en que las cooperativas de ahorro y crédito van a tener que empezar a tener una situación bastante preocupante para ir en el camino a lo mejor de cerrarse como cooperativas de ahorro y crédito. Las personas que acuden a estas cooperativas realmente son personas en que no tienen la posibilidad de tener un crédito bancario y que muchos de ellos a través de este sistema han logrado salir adelante, a instalar sus pequeños negocios y muchas veces también poder disfrutar en la tercera edad de momentos de expansión en diferentes partes de nuestro país o fuera de Chile. Estas cooperativas que hoy día están en esta situación nos han hecho llegar una serie de inquietudes a nosotros como parlamentarios para que podamos intervenir ante la Superintendencia del Banco y el Ministro de Economía para que realmente se revierta esta situación en que estas cooperativas no tengan que cumplir las mismas normas que los bancos, sino como cooperativas, como son hasta el momento y que dependan en su parte principal del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía. Por lo tanto, señor Presidente, quiero mandar un oficio en el cual tengo aquí el borrador que lo voy a hacer llegar para que no tener que leerlo, en que realmente al Superintendente de Banco y al Ministro de Economía puedan estudiar esta situación y realmente protejamos ya las cooperativas de ahorro y crédito que han servido durante largos años en nuestro país, muchas de ellas prácticamente a cumplir 70 años de vida y de esa manera seguir protegiendo a la gente humilde que pertenece a ella y que puedan disfrutar de estos préstamos en los cuales han podido sacar adelante muchas veces sus necesidades. Y por último, pedir otro oficio ya en que se le envíe a la Ministra de Obras Públicas, al Director Nacional de Vialidad, al Ceremio de Obras Públicas de la Región Metropolitana, porque en la semana que tuvimos recientemente me junté con la gente, los vecinos a orillas de la autopista del Sol, en Peñaflor, esta autopista está realizando trabajo de ampliación en las vías de acceso y para eso necesariamente deben despropiar terrenos. El problema que les aqueja a los vecinos es que la empresa encargada de los trabajos, FLEZAN, no ha realizado reuniones con ellos para explicarles cuáles son los alcances del proyecto, tampoco el Ministerio de Obras Públicas y menos la Dirección de Vialidad. Solo les ha llegado un comunicado en que tienen que firmarlo y que no les dicen claramente cuáles son los mensajes que tienen que entregar, cuál es el valor del metro cuadrado y lo más importante es que muchos de ellos van a perder todo el frente de sus casas, casas que algunas tienen 70 años de vida y que realmente son de familia y sucesiones en que no tienen otra posibilidad de vivir en esas casas. Por lo tanto, señor Presidente, solicito a través de esta Cámara que se la haga ver al CNM de Obras Públicas en un oficio, a la Ministra de Obras Públicas a la cual le hemos solicitado varias reuniones y que no han sido entregadas, que le responda a los vecinos de esta zona a la cual voy a poner los teléfonos y las direcciones de ellos para que cómo va a pasar la solución que ellos están viviendo con una angustia mayor. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Dani Pascal. Se enviarán los oficios por usted solicitado y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.